¡Adiós, Dios mío! ¡Haz una batalla! ¡Por Dios, doctor, Dígit! ¡Hay alguien que le trae una chica! ¡No! ¡Qué gran espectáculo! ¡Están usando todo esto! ¿Y qué tal si hacemos una carrera? ¡No! ¡Sí! ¡Hola, ustedes! ¿Quién quiere tomar este dinero? ¡Yo! Entonces, colóquense de aquí al lado. Contaré hasta tres. Cuando aquí, de mi cama, se va a enseñar para que todos corran. ¡Ah! El primero que dice que se llevará todo este cofre lleno de monedas. ¿Están listos? ¡Sí! Entonces, a una, a dos... y a tres! ¡Vamos! ¡Mira cómo va a ser el primero que raro! ¡No! ¡No! ¡No va a ser! ¡Uy! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡No! ¡Va a ganar! ¡Se cayó uno! ¡Ay no! ¡Qué me lo haces, Tom! ¡Bien! ¡Bien! de terreno. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ha ganado! ¡Sí! ¡Ha ganado! ¡Sí! ¡Ha ganado! ¡Verdura! ¿Cómo te llamas? Miguel de Peronich. ¡Viva! ¡Viva! ¡Toma! Miguel de Peronich. Llévate todo esto hasta tu casa. Llévate todo esto también. Bueno, padre. Gracias, majestad. Realmente no sé cómo agradecerlo. No tienes nada que agradecer. ¡Venga! ¡Vas a atrás! Bueno, padre. ¿Te fijó la mitad del tesoro de Polonia? ¡Vamos, la mitad del tesoro de Polonia! ¡A él, pueblo! ¡A tu favor! Te he contado, padre. ¿Y de dónde estás? Y montaré a mi lado. ¡De nuevo! ¿En el trono? ¡Ay, madre. Nada más, verdad, es que esa lección. ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Eh! Gracias.